Música Dile al que vive contigo que sea precavido Que no te descuide tanto Que cuide bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda que la atienda buen amigo O se debe el bien a otro changaro bien surtido No abran la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta hasta al ser más justo peca Música Si compartiera tu cama chiquita del alma Aquella tu privacidad Música De tanto andar por tu cuerpo tocando la gloria Música Te juro que no dormía Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Música Que incitas a los excesos Música Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Música Y yo soy un lobo de esos Música El que tenga tienda que la atienda buen amigo Música Música O se debe el bien a otro changaro bien surtido Música No abran la canasta aunque la carne esté reseca Música Que en el arca abierta hasta al ser más justo peca Música 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 Música